Está con problemitas, está con problemitas. ¿Qué es la caula? La caula la muestra. Chicos, la peor vestida de los más cliqueados. Ailén Bechara. ¿Por qué, Ailén? Es una pena. Para mí fue una sorpresa ingrata. Porque el otro día cuando vino acá, pensé que había un cambio. Cuando vi que no tenía más ese pelo ardido, todo dije... Empezó el buen camino. Pelo ardido, me gustó. No, la vi, creo... Un velador. No, 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 no. No, Lauren. En este camino lleno de rocas, podés volver atrás, equivocar. No, no aprendés y Ailén Bechara. Es un short con blusa. Uy, qué raro todo. Es como si el zorro tuviera un amigo dragón. Es verdad. Es como si a Bernardo lo hubieran vestido para la fiesta gay. Karina. Ay, qué serio. Ailén Bechara. No te noto muy convencida. ¿Tenés argumentos? Sí, el peinado me gusta. Su sonrisa muy blanca, muy bella. Pero el vestido no. Ok. Bueno, no importa. ¿Y Mariano? Bueno. Mariano tiene algo. Ah, dejó un gato. Dejó una nota. Dejó una nota antes de desmayarse. Antes de desmayarse. Ay, chicos, esto es el show. Lo que tiene en la mano. Ay, no, es el rictus de la muerte. Ah, ok. Ya está con rigor mortis. Eso es. ¿Esto es la camilla para llevarlo? Ailén Bechara. No, chicos, porque acá es un equipo. Y lo importante es que todos se preocupen. Chicos, guarda, guarda. No, lo vi. Tenemos que ir. Vayan acomodando el cuerpo, por favor. No. Tortulán. No. Gracias.